Bueno, esta semana he pensado grabaros un vídeo un poquito diferente, que es todo lo que yo como durante la semana, ¿vale? Cómo organizo las comidas y un poquito también os enseñaré el presupuesto de lo que voy gastando. No lo puedo enseñar completo porque como ya tengo cosas, si yo digo que me he gastado 50 euros, contar que es un poquito más porque yo ya tengo cosas en casa. Entonces, bueno, pues hoy es lunes y os voy a enseñar lo que voy a comer, que básicamente es sobras del fin de semana. Tengo pollo en salsa con champiñones y ensaladilla que sobro. Así que yo los lunes aprovecho para comer algo que ha quedado en el fin de semana o bien algo que tengo congelado, ¿vale? Porque los lunes normalmente no he hecho compras, un poquito para apañarnos. Así que, bueno, os enseño eso. Bueno, lo que voy comiendo y cenando, que intentaré hacerlo de comidas y cenas de toda la semana y espero que os guste. Bueno, pues por aquí tengo el pollito que ha sobrado, son muslos de pollo con salsa. Y por aquí también tengo ensaladilla, pues aquí, que tampoco queda mucha, ¿vale? Pero todo esto son cositas que hay que ir, bueno, con una mano imposible, ¿vale? Pero que es ensaladilla. Y esa va a ser la comida de hoy, lunes. Bueno, vengo de hacer compras y os voy a enseñar lo que he comprado. A ver si estoy encendiendo un poquito de luz. ¿No se ha encendido? Ah, sí se ha encendido. He pasado por su peco, ¿vale? Que es como Carrefour, pero más chiquitito. Llevo unos pelos ya de locas a estas horas. Pero ya he hecho todo el día, o sea, todas las cosas que tenía prácticamente que hacer. Y bueno, empiezo. He comprado tostaditas de estas que si no las habéis probado, están muy ricas, son muy finitas. Luego he cogido también, que no me quedaba, pechuga de pavo. Me quedan nada, como dos filetitos. Y la verdad es que yo utilizo, hago muchas fajitas de pavo y queso, sobre todo para las niñas, para llevar al cole o para una cena rápida que no tengo ganas de complicarme. La utilizo mucho. Bueno, para tostadanos. Yo el pavo en casa lo utilizo muchísimo. Luego, para mañana voy a hacer lentejas. Y no las quiero hacer ni muy pesadas, ni ponerle la morcilla, ni todo ese halo de cosas. Así que he cogido directamente taquitos de estos de chorizo para hacer el sofrito con los taquitos de chorizo y verduras. Que lleve verduras. Bueno, verduras le voy a poner, tengo, ¿cómo se llama? Cebolla, tengo zanahoria y ahora he comprado pimientos que a la salda. Una noche voy a hacer sopa de pollo, pero la cojo de esta de brick porque es lo más rápido. Y le pongo unos fideitos o estrellitas o tiburones pequeños. Y lo acompaño con algo más. O un poquito de queso fresco o a lo mejor una tostadita. Os doy ideas de ese tema, ¿vale? Luego he cogido también huevos porque esta noche para cenar tenemos tortilla de calabacín. Que me queda algún huevo, pero he cogido alguno más, ¿vale? Luego pan para hacer alguna tostadita. He cogido este que es como de semillas. No sé, la verdad es que no sé si es integral. Lo he cogido, no, esto no es integral. Bueno, harina de trigo 61%. Agua, semillas, bueno, pues nada. Luego, también he cogido taquitos de estos de jamón porque he cogido gazpacho. Tengo un mosquitillo, tengo un montón de mosquititos de estos pequeños de la fruta. Y no tengo nada, no tengo fruta afuera, de verdad que no tengo nada. Tengo recogido el fregador, o sea, es que no sé por qué tengo mosquititos. Taquitos de estos pequeños de jamón porque he cogido gazpacho, como os comentaba. Y lo he cogido así, en brick, porque muchas veces se pone malo y no lo tomamos entero. Así que así ya tenemos para un primero o incluso para una comida, porque a veces ha almorzado o tiene menos hambre o una cena más ligera. Esto, y también he cogido un picatostes que ahora está hablando. Bueno, queso, abarti, para... está del revés, sí. Pues para tener queso y lonchas. Y luego, esto nunca lo he probado. He cogido kefir, he cogido dos, que pone natural. Pues para echarle algún fruto seco con miel. A ver si me gusta. O sea, no los he probado, ¿vale? Nunca lo he visto y me ha llamado la atención. Luego también, aunque se me ha chafado un poco. Yogur de Macedonia, que lo han elegido las niñas. Esta semana pasada compré de coco y ahora le apetecía a Macedonia, pues le voy variando el sabor. Porque esta compra tendré que salir a comprar otra vez, otro día más. Así que cuando se coman los de Macedonia, pues ya vemos. Aparte como he cogido fruta, tengo aquí melocotones. También ciruelas, a ver qué tal están. Los melocotones no tengo mucha fe, pero bueno, los he comprado. Tomate, pues nada, tomate pues para todo. Que tomate yo por lo menos en casa. Esta noche ya tengo ensalada de vino que tengo en la nevera y me faltaba tomate. Luego he cogido un pimiento italiano, solamente he cogido uno porque es para las lentejas. Y las niñas el pimiento no se lo comen, así que digo, pues para nosotros, digo, el pimiento va más que suficiente. Y calabacín, como es para hacerlo en la tortilla, con uno también me sobra. Y por aquí salen los picatostes para el gazpacho. Los quería tostados, pero no fueran fritos. Y me he vuelto loca buscando en todo el súper y no había. O sea, eran fritos sí o sí. Tenía esos fritos o de estos también fritos que con, como con ajo y perejil. Vale, y luego, queso fresco, pues he cogido de este grande. 0% grasa. No sé, lo he cogido blanco, la verdad es que no lo he mirado. Queso blanco pasturizado. Ni hora que se haya cogido el diet o algo de eso, nada. Pues quesito fresco. Y yogures de estos que se beben de fresa. Uy, qué susto, me da, pensaba que había caído algo. Se ha salido por aquí. Seguro de estos de fresa. No, Chloe, no es comida. No sé si escucháis las patas de Chloe. Viene a ver lo que es. Es un yogur que se me ha caído, de esos que se beben. Capaz que te gusta, ¿verdad? Buenos días. Hola. ¿Qué tal tu tarde? No. El tomate frito, pues para tener tomate frito, he cogido este con cebolla. Me queda algo, pero tomate siempre me gusta tener más. Y luego, mermelada de fresa, que no me queda. Bueno, he cogido, que es confitura, y ya la he cogido de 0% azúcares. Y por último, he cogido un paquete de lentejas, porque no estoy segura de cuántas me quedan, porque hace un montón que no hago lentejas, porque últimamente las legumbres me estaban sentando fatal. Daba igual. La verdad es que me pasaba sobre todo con la alubia, directamente es que no como, el garbanzo regular, y voy a probar con la lenteja. O sea, un dolor de barriga, una sensación de hinchazón horrible. Entonces, llevo bastante tiempo sin comer legumbres y a mí me gustaba mucho. La voy a hacer muy suavita, con súper durita y poco más. Pero ya os digo, a ver qué tal me sienta. Y como hace tanto tiempo que no cocino lentejas, no sé cuántas me quedan. Así que he cogido otro. Y en esta compra me he gastado 36,20. Aquí lo podéis ver. 36,20. Y nada, yo calculo que eso que me va a dar para, pues, a ver, es que, por ejemplo, aquí no tengo nada ni de carne, no hay nada de pescado. Entonces, yo y, por ejemplo, hemos comido carne. Ya creo que para miércoles haré pasta. Entonces, ya depende un poquito de lo que va por la nevera. Lo mismo hago pasta con verdura. O compro carne picada, voy directamente a lo que da la carnicería y la compro. La verdad es que últimamente me estoy organizando un poquito así. No hago macro compra. Y compro un poco más a la semana, no a la semana, sino a los días. Así que nada, voy a colocarlo todo. Me voy a poner a hacer las lentejas. Y a dejar también la cena ya preparada. Porque enseguida me tengo que poner eso. Cositas de la tarde, hacer deberes con las niñas, ducha, baño y tías. Bueno, pues así quedaron mis lentejitas. Pues eso, bien de verdura. Le puse los taquitos de chorizo. Y nada, voy a comer ya. Me he puesto también un yogur que tengo por aquí, de estos que son griegos, con azúcar de caña. Que lo tengo de la semana pasada. Así que nada, a comer lentejitas hoy. Bueno, me voy a poner ya a preparar la comida de mañana. Y voy a hacer pasta. Tengo este empezado. Y aparte, he visto que tenía más pasta. Porque pasta creo que siempre tengo en la despensa. Bueno, creo que casi todos tenemos pasta. Así que voy a aprovechar el calabacín que me sobró ayer de hacer la tortilla. Tengo aquí media cebolla roja. Tengo más cebolla, pero creo que con esta me voy a apañar, ¿vale? Si me hace falta más, pues cojo más. Pero no creo, porque cebolla ahí la veo suficiente. Me ha sobrado otro paquetito de los taquitos de chorizo de ayer de las lentejas. Pues se los voy a añadir también a la pasta. Los voy a hacer un poquito, creo que más pequeños. Le voy a poner también cebollino. Y me faltan las alcaparras, que las tengo en el frío. Y le voy a poner también unas alcaparras, que le va a dar un toque diferente. Y tomate frito, que no sé si tengo empezado, pero como ayer compré un bote, como lo viste, pues ya voy a tener la comida de mañana. Y luego para cenar voy a hacer una ensalada. De momento he sacado solamente los tomates y el queso, pero vamos, le voy a poner muchas más cosas. Lo que pasa es que ahora he sacado esto porque ha sido lo primero que he visto cuando he abierto el frigo. Y nada, va a ser una ensalada completa para cenar. No sé si también le pondré algún huevo cocido, no lo sé. Una ensalada de las que yo me invento en un momento. Y ese es mi plan de cena para esta noche. Va a ser una ensalada muy completa. Y para comer mañana, pues, pasta. Y así se ve la pasta. Le he echado todo lo que os he enseñado. El cebollino y las alcaparras también. Y la verdad es que se han quedado con una pinta estupenda. Y ya tenemos comida lista para mañana. Hoy estamos ya a miércoles. Y me hacen falta algunas cositas. He venido a Lidl. Nada, me hace falta poquita cosa, pero como sabéis no compré nada de carne. Y me va haciendo falta algo de carne. Sobre todo eso, para la cena y la comida de mañana. Y yogures. Que yogures también me he quedado sin yogures. Así que vamos a reponer. Os digo es poco, pero hay que comprar algo más. Chloe me acompaña. ¡Hola, Chloe! Viene de su pasadito. Venimos de dejar a las nenas en el cole. Y ella hace su pasadito mañanero conmigo. Por aquí os enseño lo que he comprado. El Lidl. Barrita de pan. Que ya no me quedaba. Lo que es de copas mismo, pero lo que es pan de este no. Mira, mi hija se ha dejado la camiseta del pijama por aquí. Nueces. Que me gusta mucho para ponerle a las ensaladas. Yogures. Para comerlas solas. De postre. Ah, los que compré de Carrefour. Que eran los kefir. Esos estaban buenísimos. Me gustaron muchos. A ver estos qué tal. ¿Vale? Uno de piña. Otro de arándanos. Y otro, ya no me acuerdo de qué. ¿De qué? De naranja y mango. Pues nada, he cogido tres sabores. A ver esos qué tal. Luego. Las niñas últimamente, después de cenar, se están comiendo dos yogures. Entonces he cogido de estos que llevan un montón. Porque si no, no gano yo para yogures. Digo, mira, cojo de estos que llevan un montón. Digo, ya me olvido. Llevan de diferentes sabores. Me faltan. A ellas les encantan los de coco. Entonces, cuando se coman estos, pues, buscaré. Es que no había. No había yogures de coco en Lidl. Lo he, ahora te lo doy, cariño. Ya está llorando porque llegamos de fuera y ya está acostumbrada a que le doy una chuchería. Se me ha olvidado dársela. Ahora te lo doy, ¿vale? Reponemos fruta, que solo me quedaba un melocotón. He cogido kiwi amarillo. Cereza, que las he visto y digo, tengo que comprar cereza. He comprado de... Había uno pequeñito y otro grande. He cogido del grande. Porque espero que estén buenas. Pero me apetecían un montón y sé que a las niñas les va a gustar mucho. Y fresa, ¿vale? He cambiado ahora de fruta. Ahora he cogido todo esto que ya sí que aguanto hasta final de semana. Me han regalado unos cromos. Pero es que son de estos de fútbol. Y creo que no les va a hacer mucha gracia. Pero bueno, yo se los dejo aquí como han dado dos. Uno para cada una. Y ya pues que lo usen si quieren. Un pepino. Para hacer ensalada. Que eso tengo esta noche. Champiñones. Para hacerlos salteados. Por aquí, de esto el dúo que lleva rúcula y canónigos para la ensalada. He cogido del pequeño porque el mío grande al final se me pone mal. Luego esto de capricho para el café. Galletas con crema de avellana. Esto está muy bueno. Y ahora os digo lo que me ha costado, ¿vale? Cookies. Las he cogido dos. Que estas llevan varias semanas en oferta a 90 céntimos. Así que pues me llevo dos porque entre lo buenas que están. Digo, mira, me cojo dos paquetes. Digo, ya está. Y luego de carne he cogido chuletas de estas. No, chuletas sí. Contramuslo de pavo a la ajilla. Que estas la verdad es que quedan muy ricas y cambia un poco. Y principalmente a lo que yo había ido a Lidl. Porque mi intención era volver a ir al supeco y coger algo de la carnicería. Pero estas salchichas que son, bueno, los anices de pollo y zanahoria. A mis chicas les encantan. Me encantan. Les gustan mucho. Y dice, mamá, por favor, esta noche queremos cenar. Ya me lo dijeron la semana pasada. Así que ya esta noche vamos a hacer las longanizas estas. Para nosotros con ensalada. Y para ellas va a llevar champiñones. Creo que lo voy a hacer así, ¿vale? Es lo que yo tengo anotado. Así que ya está. Pues todo esto han sido 38,13. Pues ya está. Eso me he gastado en esta comprita. Bueno, pues vamos a comer ya. Aquí tengo la pasta. Le he puesto un poquito de quesito que se lo he rallado yo. Y nada, nuestro platito de hoy. Pasta con chorizo y todo lo que he encontrado por el frigo. Por aquí la cena. Las longanizas que os he enseñado esta mañana. Y ensalada pues la he hecho de pepino, tomate, cebolla y me ha dado mi madre un pimiento amarillo. Y lo he cortado también porque la ensalada me gusta mucho como queda. Ya estamos a jueves y ayer no preparé nada para comer porque me sobraron lentejas. También me sobró... Qué pelo llevo yo ahora. Es que hace viento. Hoy hace calorcito pero hace viento. Me sobraron lentejas y me sobró pasta. También tengo gazpacho que si por ejemplo pasta no queda mucho pues uno come... Distribuimos, ¿vale? Pues uno come pasta con gazpacho, otro come lentejas. Entonces las lentejas para no comerlas iguales lo que hago es crema de lentejas. Es decir, trituro las lentejas para que sea como una cremita de lentejas. Le puedes echar picatoste, lo que quieras, ¿vale? Os la enseño cómo queda. Pues así queda la cremita de lentejas. Que esto ya pues va en gustos. ¿Que no la queréis en crema? Pues la coméis igual que el otro día y ya está. Y hoy pues no hemos tenido que cocinar por eso. Porque tenía cositas que habían sobrado. Así que listo. Y de postre voy a tomar el kefir este que os enseñé y que compré en Lidl. He tomado solo el de arándanos y me ha encantado. Estaba súper bueno. Lleva dentro como una mermelada buenísimo. No es sano. Yo pensaba que sí, vi ahí lo de kefir, no sé qué, pero no. Lleva como azúcar, de los cuales azúcar es 12,8 por cada 100 gramos. Bueno, que está bueno, ¿vale? Pero que no lo vendan ahí como sano porque... Pues yo creo que muy sano tampoco es. No soy yo experta en el tema, pero no lo veo yo muy sano. Demasiado bueno está. Vale, pues voy a hacer ya la cena para... Hoy la cena, sí. La comida para mañana ya no sé ni lo que voy a hacer. Voy como las locas. He partido aquí toda la verdura que tenía. Me quedaba un trozo de cebolla. O sea, tengo más cebolla, pero con un trozo es suficiente. He añadido pimienta amarillo del que me dio mi madre, que me dio un pimiento grande amarillo. Y lo voy gastando. Y champiñones que me han sobrado unos poquitos. Pues para otra receta que seguro que haré. Y voy a hacer las chuletas estas de contramuslo a la ajilla con verduritas. Y también la semana pasada me sobraron aquí unas patatas de estas que van en bote. Así que las voy a cortar porque esto hay que gastarlo porque se ponen malas. Yo luego las corto a la mitad y las salto. Así que con toda la verdurita, las patatas y las chuletas va a ser nuestra comida de mañana. Y así se ve el platito ya cocinado con las verduras, las patatitas y ya lo dejo todo juntito. Y le puse también cebollino por encima. Que como me queda un montón de cebollino, pues yo lo voy gastando y se lo echo a todo. Ya dejar un poquito que se cocine junto y ya está. Bueno, y la cena se me ha olvidado grabarla. Se me ha olvidado total. Tenía primero puesto a cenar, pero he hecho una ensalada completa. Aquí tenéis la prueba. Y un poquito de queso que hay por aquí. Otra vez se me había olvidado grabar. Digo, bueno, pero justo le he pegado un bocado solamente. Así que os voy a enseñar la carne con la verdurita. Que dice ayer, hola, Chloe. Me persigue, ha escuchado el tenedor. Y dice, por si pillo algo. Falta un cachito ya que me he comido. Es que voy con hambre, voy corriendo y tal. Y al final, pues, ¿cómo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues nada. Filetes y un poquito de verdura. Ahí lo veis. Y Chloe, pues nada. Le daré después un cachito aunque sea. Bueno, pues voy a cerrar ya el vídeo aquí de menú semanal. De comida, cenas. Anoche no enseñé cenas porque pequé, tomé KFC. Me cogí hasta el dolor de barriga, pero tenía muchísimas ganas de comerlo. Así que esa fue mi cena de viernes. Y ya está. Las recetas que haga en fin de semana o algo de eso creo que lo voy a subir en otro vídeo. Porque a lo mejor pues me entretengo algo más. Y nada, que eso, que esto ha sido un menú ideado pues para cuatro personas. Además, no todas las comidas han comido cuatro personas, básicamente porque mi hija se quedan muchos días a comedor. Entonces, pues bueno, esto va un poco en base a las necesidades que tenga cada uno en casa. Yo, hay semanas que somos cuatro, otras que somos seis, otras que somos dos. Entonces, pues, es un poquito en función de necesidades. Yo os he grabado esta semana en concreto, donde tampoco he tenido que comprar productos de limpieza. Entonces, eso también varía mucho. Pero bueno, que yo lo que quería con este vídeo era sobre todo aportar ideas de comidas que yo considero que, no sé qué se hacen en casa. Y eso, sobre todo dar ideas que muchas veces el que comemos, que cenamos, nos da quebraderos de cabeza. Pues bueno, espero que podáis elaborar vuestro menú semanal y que os haya ayudado. Así que nada, me despido. Un besito muy fuerte. Chao.